Yo soy de ese pago lindo, soy de lo más desamora Yo soy de ese pago hermoso donde la gente me llora Yo soy de ese pago lindo, soy de lo más desamora Las callecitas del centro y la peatona la prida Con el alma bien sentida dando felicidad al pueblo Los artistas callejeros ponen color a la vida Yrigoyen la avenida donde se erige la iglesia Aquella del primer tiempo que iluminaba la senda Yrigoyen la avenida donde se erige la iglesia Se me enfla el pecho de orgullo de las ganas que yo tengo Quiero nombrarte mi pago, yo te llevo bien adentro Soy de lo más desamora del lugar donde lo vengo Pasco y Salta son las calles que tanto yo he caminado Un pedazo de mi infancia en esas calles se ha quedado Pasco y Salta son las calles donde mi infancia he pasado Arroyitos que con el tiempo fueron entubados Esos viejos puentecitos del que ninguno ha quedado Yo rondaba la orillita donde siempre había jugado Camino Juan 23, reserva Santa Catalina Ese paisaje tan lindo, la lagunita querida Nos hace ver que en lo simple está lo bello de la vida Se me infla el pecho de orgullo de las ganas que yo tengo Quiero nombrarte mi pago, yo te llevo bien adentro Soy de lo más desamora del lugar donde lo vengo Quiero nombrarte mi pago, yo te llevo bien adentro